Saludos Tony Santiago aquí con ustedes con otra meditación, otra reflexión diferente. En el día de hoy vamos a usar la Biblia como siempre lo hacemos y vamos a buscar en San Juan 3.16. Vamos a seguir hablando acerca del tema del amor porque hay mucho que hablar del amor. El amor es algo especial. El amor es algo que no debiéramos de esperar un día del año solamente para mostrar nuestro amor, como muchos lo hacen, que esperan hasta el 14 de febrero y ya se acabó. No, no, no. La Biblia nos habla mucho acerca del amor. Ahora vamos a hablar acerca del amor de Dios hacia nosotros los seres humanos. Es importante que nosotros nos mostremos amor los unos a los otros, que amemos a nuestro prójimo, pero entender que el amor de Dios hacia nosotros es algo espectacular, es algo indescriptible, es algo grande, es algo maravilloso. Por eso la Biblia dice y se lo voy a poner ahí en la pantalla para que ustedes lo lean cuando tengan tiempo de la con dedicación suave, sin prisa y escuchen atentamente la breve meditación de 5 a 10 minutos que les voy a hablar. San Juan 3 16, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Sabe que este pasaje bíblico es el primer pasaje que muchas personas se memorizan cuando comienzan a caminar en los caminos de Dios. Este pasaje, San Juan 3 16, nos lo traemos a la memoria y caminamos con él. Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabe quién es el mundo? Usted y yo. Dios nos amó tanto a nosotros, a la humanidad, que Dios, dice la palabra del Señor, ha dado a su hijo unigénito. Jesús fue el único hijo de Dios, el primogénito de María, el primero de María, pero el unigénito hijo de Dios. Lo máximo, el regalo más grande. Dios se hizo hombre y vino a esta tierra para salvarnos a nosotros. Entonces la palabra del Señor dice Dios nos amó tanto, 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 que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En otras palabras. Está de ti, está de mí creer en Dios, creer en Jesús, creer en el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios lo puso sencillo, ¿sabe? Dios no puso una serie de cosas para que el hombre sea salvo. No. Una cosa. Creer de corazón. Invitar a Cristo que venga dentro de ti, que se te meta por dentro. Porque cuando Cristo se te mete por dentro y se va el corazón, él comienza a cambiarnos de adentro hacia afuera. Y quita todo lo malo y pone todo lo bueno dentro de nosotros. Entonces la Biblia dice que él amó al mundo. Dios amó al mundo, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Si tú crees en Jesús, si tú pones tu fe en Jesús, si tú pones tu confianza en él, si tú invitas a Jesucristo para que venga a morar dentro de tu corazón y te arrepientes de todos tus pecados. Él te perdona. Dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree sea salvo. Tú puedes ser salvo. Tú puedes ser salvo. No importa la condición en que tú te encuentres. No importa tu pasado. El Señor Jesucristo puede cambiar tu vida en estos mismos instantes. En estos momentos tú puedes ser transformado. Tú puedes comenzar de nuevo. Tú puedes tener un cambio radical en tu vida. Solamente cuando tú te humillas y le pides a Dios perdón y él entra a tu corazón, él te hace una nueva criatura. Por eso la Biblia dice, y ahí se lo voy a poner en un texto en la palabra, en la pantalla, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eres nuevo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces tú puedes comenzar de nuevo. Tú puedes recibir a Jesucristo en tu corazón. Solamente creyendo en él de corazón. Hay personas que verdaderamente no quieren hacer ese cambio porque no quieren cambiar. No quieren ser transformados. No quieren recibir la paz de Dios. No quieren recibir el amor de Dios. Pero el Señor nos dice que Dios nos amó tanto que envió a Jesucristo su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Por qué? Porque después de esta tierra, después de esta vida, aquí podemos durar 60, 70, 80, 90 años, hasta 100. Pero nos morimos después. Nos vamos de aquí. Entonces la pregunta es, ¿dónde tú vas a pasar la eternidad? Hay dos lugares. El lugar bonito, que es el cielo. Y el lugar feo, que yo ni lo quiero mencionar. Arriba o abajo. Tú escoges. Yo escogí hace tiempo atrás ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero estar donde Jesús está. Yo quiero ver las calles de oros. Yo quiero ver el mar de cristal. Yo quiero ver a mi Jesús. Yo quiero ver la patria celestial. Yo quiero estar con el Señor para siempre. Porque esto es un asunto de vida eterna. Esto no es un asunto de un ratito. Es salvación eterna o condenación eterna. Sufrimiento eterno o paz eterna. Pero tú tienes que creer. Yo tengo que creer. Si no crees, la Biblia dice. Mira, se lo voy a leer hasta de memoria. Se lo voy a decir porque ya yo lo conozco. Después de San Juan 3, 16. La Biblia dice, ¿por qué Dios, siendo un Dios bueno, manda gente al infierno? Dios no manda a la gente al infierno. La gente escoge el infierno. Cuando rechaza a Jesús. Si tú o cualquier individuo rechaza a Jesús, ya automáticamente está escogiendo el infierno. Por eso la Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice la Biblia en esta manera, de esta forma. Esta es la razón por la cual la gente son condenados. Que la luz vino al mundo. Hablando de Jesús. La luz vino al mundo. Y las personas, los seres humanos, amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, la gente son condenados. La gente son enviados al infierno. Ese lugar de fuego. Ese lugar feo. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús. Porque rechazaron la luz. No estoy hablando de religión. La religión no salva a nadie. Sea católico, pentecostal, metodista, luterano. La religión no salva. El único que salva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso lo dice la Biblia. Por eso la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, a la humanidad, a la gente, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Tú no quieres perderte? Acepta a Jesucristo. Él entra a tu corazón y te cambia. Quiero orar por ti brevemente. Ora conmigo esta oración. Buen Dios, te doy gracias por Jesucristo. Y te invito a que vengas a morar dentro de mi corazón. Perdóname todos mis pecados. Y ahora voy a servirte a ti y a nadie más. Gracias por Jesús. Amén. Si has hecho oración, te felicito. Sigue adelante. Confía en Dios. Jesucristo mora en ti. Deja una iglesia donde te enseñen la Biblia. Y sigue caminando en los caminos de Dios. Será hasta otra ocasión en que tengamos otro video diferente. Yo soy su hermano y amigo, Tony Santiago. Hasta la próxima.